¿Se gusta la cala de este lado de ahí lugar? Muy buenas noches, señor Gobernador, Secretarios de Estado, Diputados, Miembros de la Prenta. Este planetario es el más avanzado que tenemos ahorita a nivel mundial. Esta generación es de este año. Aquí en México es el más avanzado. El anterior es el museo de Comisión de Electricidad que tiene el modelo del año anterior. Nos puede mostrar el universo, nos puede proyectar imágenes en un esquema de la imagen, lo que le queramos poner. Comisión de Electricidad ¿Quién es la capacidad de hacernos sentir el movimiento? Comisión de Electricidad En el momento en el toque es más de 5.000 años, naves que viajaron por dentro del cuerpo humano. Podemos cruzar los anillos de futuro. Viajar a otras lunas y ver los planetas saliendo en el horizonte. Viajar a otras lunas y ver los planetas saliendo en el horizonte. Viajar a otras lunas y ver los planetas saliendo en el horizonte. Hace más de 3.000 años, el faraón egipcio Ramírez II era considerado la encarnación del Sol en la Tierra. Su templo en Abús Imbé, perfectamente alineado para que el día de su cumpleaños, los primeros rayos del Sol brillan en el gran estímulo de estatuas directo al santuario sagrado, iluminando así a la estatua de Ramírez. Para explicar los trayectos de los objetos seres humanos a través del cielo, los antiguos tiempos imaginaban el universo como un sistema físico tridimensional como la Tierra ante otro. Sol, luna, planetas y estrellas que estaban incrustados en el cielo de cristal, que rotaban alrededor de la Tierra en una armonía circular. Este modelo de universo fueron muertos. Parecía todo el centro del 17 de la Tierra, pero es sólo una de la inmensa colección de estrellas que brillan en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Desde la órbita terrestre, el satélite y barcos ayudó a expandir nuestro mapa local, registrando más de dos y medio millones de estrellas de la Vía Láctea. Pequeños lunes de roca y miento, fueron la base de la red de los carros recién en un modo de basado, creando los más grandes y esparciendo pedazos de materia conformando su función. Gracias por ver el video.